Freddy Ponzión Querida amiga, me han comentado que no te ha ido muy bien Que por las noches no sabe dónde escoger Que por las noches no sabe dónde escoger Pero yo sé, tú sabes bien a dónde ir y dónde escoger A dónde ir y dónde escoger Llega la noche, no hago más nada que pensar en ti mujer Y se largo el camino y pronto lo encontré ayer Llegué divierto, siento la lluvia a caer Llegué divierto, siento la lluvia a caer Pero yo sé, que alguna vez retornarás a aquel viejo cajón Ahí estaré y te esperaré Ahí estaré y te esperaré Levanta tu copa y vamos a brindarle amor Levanta tu copa y vamos a brindarle amor Pero yo sé, que alguna vez retornarás a aquel viejo cajón Ahí estaré y te esperaré Ahí estaré y te esperaré Mi compadre Zapata Y el ingeniero Adulco Jiménez William Fortuna Adulco Jiménez Amiga mía, años han pasado y sin saber nada de ti Ahora te veo y no sabré qué irá a pedir Ahora te veo y no sabré qué irá a pedir Pero yo sé, tú sabes qué irá a decir Lo siento aquí, me pate el frío Cuando quieras pedir, me pate el frío Cuando quieras pedir Levanta tu copa y vamos a brindar mi amor Levanta tu copa y vamos a brindar mi amor La magia ya se ha ido, no predomina el mal, no, no La magia ya se ha ido, no predomina el mal, no, no Pero yo sé que alguna vez retornará aquel viejo campeón Ahí estaré y te esperaré Ahí estaré y te esperaré ¡Gracias por ver!